La bestia, el transporte de los olvidados. En este vagón no hay comida, solo agua. Los más preparados, cobijas. Ya no queremos estar aquí por los múltiples robos, ya no se puede estar en la calle. El sueño americano no existe, eso es mentira. No puedes dormir, usted todo el tiempo tiene miedo de caerte. El sueño americano no existe, eso es mentira. La bestia, el transporte de los alimentos. La bestia, el transporte de los